Lucas 17.33, la versión de la pasión dice, todos los que están obsesionados con tener seguridad en su vida, la perderán y lo perderán todo, incluyendo su vida. Pero los que dejan ir de sus vidas o rinden sus vidas, descubrirán, perdón, rinden sus vidas a mí, a Dios, descubrirán verdadera vida. Dí conmigo, verdadera vida. ¿Te acuerdan de escuchar este versículo muchas veces? El que cuida su vida la perderá, pero el que la rinde al Señor, el que la deja ir, la encontrará vida. Y me encanta esta versión porque nos da un poco más de claridad. ¿Y cuánta gente has conocido tú en tu vida o ves que están obsesionados con tener mucha seguridad en su vida? ¿Verdad? Que no pueden dar ni pensar en nadie ni nada más porque su obsesión es, tengo que tener todo perfecto en mi vida, no me puede faltar nada ni fallar nada. ¿Sí? Oh, el carro está sucio, lo siento, no puedo hablar contigo, tengo que ir al car wash. ¿Sí me entiendes? ¿Hasta qué grado la gente está obsesionada con tener todo en su vida perfecto? ¿Sí? Tengo que cancelar esta junta. ¿Por qué? Porque, este, y te dicen una cosa que suena tonta, ¿verdad? Tengo que ir a arreglar una cosa que aunque pueda esperar un año, lo voy a hacer ahora. Porque están obsesionados con tener su vida en un estado perfecto. Y aquí no estoy diciendo, en otras palabras, el que se agarra de su vida tan fuerte va a perder todo. ¿Sí? Pero el que rinde su vida a Dios va a descubrir verdadera vida. Ahora dice verdadera vida, di conmigo verdadera vida, quiere decir que hay una vida falsa. Si hay una verdadera, hay una falsa. ¿Sí? Y quiero sugerirte que la vida falsa es la que están viviendo los que están obsesionados con tener, viven una ilusión, ¿verdad? Que es todo perfecto. Como yo cuando me iba a casar. Cuando yo me iba a casar, le dije a mi esposa, pues nos esperamos dos años, ¿no? Y me dijo, yo no te voy a esperar dos años. Le digo, pero tengo que ahorrar, tengo que tener determinada cantidad de dinero en el banco y ahorros y tener todo esto perfecto para podernos casar. Y me dijo, no soy material de novia, lo siento. Dije, ok, está bien, está bien. Y nos casamos en ese año, ¿verdad? Y obviamente el Señor proveyó y nunca nos ha faltado y cada año de nuestra vida, de nuestro matrimonio, hemos incrementado. Tanto en hijos como en dinero, ¿verdad? Pero yo sentía eso, ¿no? Y después lo mismo pasó, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a tener hijos? Le digo, va, espérame. Uno, dos años, ¿sí? Que tengamos ahorros, que tengamos casas. O sea, obsesionado con mi vida, quería tener todo, todo bien, perfecto, antes de salir de mí mismo, antes de dar, ¿sí? Antes de poner a alguien antes, ¿sí? O traer un niño al mundo, ¿verdad? Y, pues, ¿qué pasó? Pues que un mes después estuve embarazada, un mes después de que nos casamos, a mi esposa salió embarazada y tuvimos nuestro primer hijo. Y otra vez, nunca nos ha faltado nada, siempre hemos incrementado. Mi punto es que muchas veces, nosotros, otras personas, estamos obsesionados con tener todo perfecto en nuestra vida. Y lo que eso hace es que nos roba de poder dar y de poder servir, ¿ok? Y esto es a lo que voy. Por estas siguientes tres semanas, vamos a hablar del tema de dar. Y no necesariamente dar financieramente, ¿sí? Sino simplemente dar, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando aprendemos a dar, es que crecemos y maduramos. Cuando aprendemos a dar, ¿sí? De nuestra vida, de nosotros mismos, no solamente dinero, sino tiempo, finanzas, recursos de ti mismo, de tu propio corazón. Cuando tú aprendes a dar, es entonces que puedes descubrir verdadera vida, ¿sí? Cuando damos de nuestra vida, encontramos nuestra vida. Digo conmigo, cuando damos de nuestra vida, encontramos nuestra vida, ¿ok? Entonces, otra cosa que te quiero advertir. Te quiero pedir que escuches esto con oídos frescos. Necesitas un Q-tip tal vez, espiritual, ¿ok? ¿Por qué? Porque muchas veces la gente ha sido lastimada en otros lugares, en otros ambientes, en otras iglesias, en otras organizaciones, ¿ok? Y la palabra servir y la palabra compromiso, hacen que se les paran los pelos de punta, ¿sí? Dicen, servir, no, eso es una grosería. Compromiso, eso es otra grosería, ¿sí? Y sienten como que, si alguien va a hablar de servir o de compromiso o algo así, no, yo no le entro. ¿Por qué? Porque tienen una mala experiencia del pasado, porque fueron lastimados. Y lo que nuestro cerebro literalmente hace, es que hace como una zanja. Y cuando escuchas la palabra compromiso o servir, tu cerebro automáticamente se va y ya dice, advertencia, mala experiencia, ¿sí? Cuidado. Y dejas de oír todo. Entonces, necesito pedirte que escuches esto con oídos frescos. Si tú has sido lastimado y a ti te usaron, te abusaron y te tiraron a la basura, necesito que escuches esto con oídos frescos. Porque la palabra de Dios nos habla promesas y recompensas en el aprender a dar, en el aprender a servir. Y muchos, el diablo les ha robado esa bendición por las heridas que no han sanado de su pasado. Yo les voy a decir honestamente, yo dejé de enseñar este tema por unos años. Porque estaba rodeado de muchas personas que habían pasado por eso, que habían sido lastimados. Entonces, el momento que uno decía servir o compromiso, ¡Ah! ¡No digas eso! ¡Estamos bajo la gracia! ¿Qué tiene que ver la gracia con no tener compromiso? Algunos piensan que la gracia nos hace hippies a todos. Haga lo que quiera, cuando quiera, llego cuando quiera, cuando no, no importa, no importa mi palabra, no hay compromiso, no hay nada. Y dices, Dios no es así. ¿Están conmigo? Entonces, me van a prestar oídos frescos, ¿sí? Para esta enseñanza. Y vamos a, mira, algo que yo hice hace cuatro años, tuve que reaprender muchas cosas. ¿Alguna vez has tenido que reaprender algo? ¿Aprendiste algo mal? ¿Alguien te lo enseñó mal? ¿O te dio un mal ejemplo? Y después dijiste, pues no tiene que ser así. Y lo aprendiste de la manera correcta. ¿Alguien? ¿Alguna vez? ¿Sí? Ok. Como si tú aprendiste a manejar carros de velocidades, ¿sí? Y este... ¿Y te enseñaron a poner el clutch con el pie incorrecto? ¿Sí? ¿O carro automático y frenabas con el izquierdo y acelerabas con el derecho? ¿Alguien todavía hace eso aquí? Y tuviste que reaprender algo, ¿verdad? Entonces necesitamos reaprender las cosas a veces porque el ejemplo que nos fue dado o la experiencia que tuvimos vino de un lugar tóxico, vino de un lugar de amargura, vino de un lugar de abuso o de control. ¿Sí? ¿Están conmigo? Ok. Entonces leímos aquí que los que están obsesionados con su vida y cuidar su vida y estar seguros en su vida lo van a perder todo, incluyendo su vida. Pero aquellos que rinden su vida a Dios, descubrirán verdadera vida. ¿Cuántos quieren descubrir verdadera vida? ¿Sí? Y a veces la vida viene y nos envuelve y estamos enfrascados en nosotros mismos y no podemos pensar en nadie más y nada más y no estamos viendo verdadera vida. ¿Ok? En otra versión dice que el que trata de guardar su vida la perderá. ¿Ok? Vamos a Juan capítulo 13 y versículo 17. Juan 13, 17. ¿Ok? Lo que vemos aquí desde el verso 14 y anterior es que aquí es donde Jesús lavó los pies de los discípulos. ¿Ok? Porque los pies de una persona en ese tiempo era la parte más sucia de ellos. ¿Sí? Porque no tenían calcetines y andaban en sandalias y no había pavimento ni alfombra ni tile si no había pura tierra. Entonces después de un día de andar caminando todo el día entre la tierra y el polvo y todo, puedes imaginarte lo sucio que cada quien tenía a sus pies. ¿Ok? Y especialmente ellos que andaban para todos lados. ¿Verdad? Entonces Jesús lavó los pies de los discípulos. Y él está diciendo, hey, si yo soy el rey, si yo soy el maestro y yo hice esto, ahora sigan mi ejemplo. Y dice, ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Te voy a leer una mejor versión. Dice, cuando sigues mi ejemplo y aprendes a hacer estas cosas, encontrarás verdadera felicidad y gran bendición. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué hacer? Pues acaba de lavar los pies de los discípulos. Entonces Jesús nos enseña a lavar pies y nos dice que cuando lavamos pies y seguimos su ejemplo, lo que vamos a experimentar es gran felicidad y bendiciones extremas. ¿Cuántos quieren gran felicidad y bendiciones extremas? Si no levantas la mano eres un mentiroso porque la población entera del planeta Tierra está buscando desesperadamente, de cualquier forma o manera, gran verdadera felicidad y gran bendición. ¿O no? La gente está buscando, quieren ser felices, quieren tener gran bendición, grandes recursos, que no les falte nada. Todo el mundo está persiguiendo eso. En religiones, en trabajos, en carreras, en adicciones, en todo tipo de cosas. La gente quiere ser feliz y quiere tener gran bendición. Y Dios está diciendo aquí en la palabra que tú y yo creemos que cuando seguimos el ejemplo de Jesús, es entonces que experimentaremos gran felicidad y gran bendición. Creo que podemos dejar de buscar en cualquier otro lado. ¿Estás conmigo? Pero, entonces, ¿qué ejemplo nos dio? De servir. Ahora, no vamos a lavarnos los pies hoy, no te preocupes. No tienes que irte de aquí. Pero, quiero usar esto más como una alegoría, ¿verdad? Que habla de servir. Donde Jesús nos dice, si yo siendo el más grande de todos, el Rey de Reyes, Dios encarnado, estoy lavando los pies de ustedes discípulos, ¿sí? ¿Cuánto más, sí? Ustedes no podían hacer lo mismo y seguir mi ejemplo. Dice, y es en servir que van a encontrar y experimentar felicidad y gran bendición. Entonces, Dios quiere que seamos felices y que tengamos grandes bendiciones. ¿Tú quieres eso para ti? Y, a veces, estamos, como en Lucas 17, 33, obsesionados con nuestra propia vida. Jesús nos dijo, bueno, en las próximas dos semanas les tengo muchas más escrituras que vamos a ver, pero quiero tratar de quedarme enfocado en el ejemplo de hoy, ¿ok? El ejemplo del que vamos a hablar hoy es las tres etapas de las que te voy a dar una y tal vez dos. La primera etapa es la etapa de niño, ¿ok? Bueno, antes de eso quiero dar otro ejemplo, perdón. Todos saben que una semilla tiene que morir para dar fruto, ¿verdad? Una semilla es plantada en la tierra y entonces cumple su propósito, ¿verdad? El propósito de una semilla es crecer un árbol y en el árbol que hay mucho fruto y en cada fruto que hay muchas semillas, ¿verdad? Entonces, el propósito de una semilla es multiplicarse, ¿verdad? Ahora, imagínate tú que esta semilla tiene cara, boca, piernas y brazos, ¿ok? Y estamos viendo el versículo de Lucas 17. Y esta semilla dice, no, a mí no me pongan en la tierra. Y está tratando de guardar y preservar su vida. Y anda corriendo la semilla, cada vez que van a sembrar la semilla se echa a correr para el otro lado. Dicen, no, yo no, a mí no. Y está tratando la semilla de preservar su propia vida, ¿verdad? Es lo que dice el versículo ahí, el que trata de guardar su vida la perderá. Porque si esa semilla no es plantada en la tierra y no rinde su vida, no va a caminar y a ver su destino y su propósito. ¿Cuántos de ustedes saben que tienen un destino y un propósito? Tenemos un destino, tenemos un propósito, un llamado para el cual Dios nos creó. Y cuando estamos agarrados de nuestra vida y obsesionados con nuestra vida y no queremos dar, servir y todo se trata de mí, yo, mi vida, mis necesidades, mis deseos, solo yo, ¿sí? Estoy como la semilla. No quiero rendir mi vida, pero lo que pasa es que tampoco voy a cumplir mi propósito. Porque el propósito de la semilla solo se cumple cuando la semilla rinde su vida. Quiero sugerirte que el propósito de tu vida está en el rendir tu vida y en el servir, ¿sí? Está directamente ligado a aprender a servir de la manera correcta, ¿sí? El aprender a dar nuestra vida por otros. Jesús dio su vida en rescate por nosotros. Dice la palabra que Él no vino a servir, sino a ser servido, ¿verdad? A rescatar lo que se había perdido. Él es nuestro ejemplo y mientras que nosotros no tenemos que ir a la cruz y morir, ¿sí? Necesitamos morir a nuestra propia carne y a nuestro egocentrismo y a nuestro egoísmo para poder experimentar verdadera vida, para poder experimentar felicidad y gran bendición. ¿Estás conmigo? Tenemos un Dios bueno. Muchos pensarían que tenemos, y mucha gente piensa que tenemos un Dios que, pues Él se sacrificó y yo tengo que ser, yo tengo que sacrificarme a mí y ser infeliz toda mi vida. Pero Dios no quiere que seamos infelices, tristes y deprimidos. Para eso murió Él, para que tengamos paz y gozo y abundancia. Dice, yo he venido para que tengas vida y vida abundante, Juan 10 días, ¿verdad? Más aún, sin embargo, necesitamos aprender a seguir su ejemplo y a servir como Él sirvió y a dar nuestra vida, porque es en ese dar de nuestra vida que podemos experimentar, ¿qué? Gran bendición, gran alegría y verdadera vida. ¿Estás ahí? Todos queremos estas cosas y Dios nos dijo exactamente la palabra, sigue este ejemplo y la vas a experimentar. ¿Alguien está aprendiendo algo? Ok. Ok, entonces podemos seguir adelante ahora. Las tres partes de las que vamos a hablar, y el ejemplo que vamos a dar hoy, es el de madurez y el de crecimiento. Me han oído decir que la madurez espiritual no quiere decir que ya no cometemos errores. La madurez espiritual quiere decir que somos prontos para reconocerlos y arrepentirnos. Están ahí. Entonces, madurez espiritual no quiere decir, oh, te equivocaste, metiste la pata, ya, tú eres muy inmaduro. No. Lo medimos de acuerdo a qué tan rápido lo reconocemos. Ok, entonces, si yo la regué y estoy ofendido y estoy enojado, ¿sí? Con mi esposa y le hago la ley del hielo, no te voy a hablar porque estoy enojado contigo. Y me toma una semana en decir, híjole, qué bárbaro, si la regué y volver a ir a pedirle perdón y decirle, ¿sabes qué? Me comporté muy inmaduramente, discúlpame y limpiar mi cochinero. Ok, si me toma una semana, crecimiento espiritual sería que la próxima vez que esto suceda, no me tome otra semana. Me tome tal vez un día. Ok, y que al día pueda reconocer, no, yo ya he hecho esto antes, esto está mal, esto es orgullo, esto es arrogancia, voy a pedirle perdón porque eso no está bien y voy y limpio mi desastre. Ok, un día, estoy creciendo, estoy madurando. Y que después cuando sucede eso, tal vez no es un día entero, tal vez es una hora y vuelvo en sí y digo, perdón, la regué. Cuando nos arrepentimos quiere decir que reconocemos y pensamos diferente y decimos, esto no es de acuerdo al amor de Dios, esto no es correcto, esto es orgullo, esto es arrogancia, esto es, si me entiendes, es el aprender a reconocerlo más rápido, hasta el punto que podemos hacerlo como la palabra de Dios dice, tomando cautivo todo pensamiento que va en contra de la palabra de Dios. Donde ya ni siquiera salió de mi boca esta vez, sino que lo pensé y dije, oh, si me entiendes, puedo seguir creciendo y seguir madurando. Entonces, si llega una persona aquí y tienes un problema de tomar y eres alcohólico, pues yo esperaría que conforme tu relación con el Señor avanza, seas libre de eso y si me entiendes, no te voy a juzgar y voy a decir, no, tú estás mal, 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 ¿verdad? Estaba borracho toda una semana, ahora nada más está borracho un día. Bueno, crecimiento, ¿verdad? Madurez, que bueno, te voy a echar porras porque has crecido en vez de condenarte porque estuviste borracho un día. Si me entiendes, entonces crecimiento y madurez espiritual es cuando yo reconozco más rápidamente y me arrepiento más rápidamente hasta cuando, pues la palabra dice que somos perfeccionados todos los días, que vamos avanzando y vamos creciendo. Es un caminar personal. Entonces, hemos dicho que madurez espiritual no es que no cometemos errores, sino que tan rápido los reconocemos. Oh, otra vez estoy en ofensa. Ok, voy a dejar ir de la ofensa. La última vez que estuve en ofensa, estuve en ofensa por cinco años. Ahora estuve una semana. Hey, gloria a Dios, dejaste la ofensa. Quisí que estás siendo mejor en lidiar con la ofensa y no estás construyendo murallas que dicen jamás volveré a confiar en la gente. ¿Me entiendes? Ok, entonces, madurez espiritual tiene que ver con eso. Pero madurez espiritual también tiene que ver con servir. Porque cuando un bebé nace, ¿cuántos aquí tienen bebés? ¿Cuántos tienen bebés? Ok, algunos tal vez están en el café, ok. O tal vez hasta tres años de edad, cuatro años de edad. Los bebés naturalmente son egoístas. Son completamente egoístas. Y no es malo, sino que así nacen, porque todo se trata de ellos. Ellos tienen puras necesidades y no contribuyen nada. ¿Verdad? Aliméntame, abrázame, cámbiame. No sé, pero estoy llorando nada más, así que averígüatelas. ¿Verdad? Son puras necesidades. Es lo único que tienen. No contribuye nada. Uno no le pide a su niño de dos años, ¡Hey, vete a aspirar a tu cuarto! No, ¿verdad? ¿Verdad? Y hacen cosas y dicen cosas que dices, ¡Ay, qué lindo! ¿Verdad? Pero conforme van creciendo, las cosas van cambiando. ¿Verdad? Y vas esperando cosas diferentes. Y empiezas entonces a esperar un tipo de contribución. ¿Verdad? Mi hijo Benjamín tiene cinco años de edad y empezó a sacar la basura. Entonces, un par de veces a la semana, mi esposa le dice, ¡Benjamín, ¿puedes sacar la basura? Y lo ves ahí, yendo de cuarto en cuarto con una bolsa más grande que él, como en Santa Claus. Va coleccionando toda la basura y la lleva hasta abajo, ¿verdad? No le voy a pedir que saque el bote porque todavía no tiene la capacidad de arrastrar ese bote gigante y sacarlo y meterlo, ¿verdad? Pero ya no puede esperar para que llegue ese día. Más sin embargo, Victoria tiene tres años. A ella no le puede pedir que saque la basura. Va a ser peor un desastre, ¿verdad? Entonces, Victoria no es mala ni tiene un mal corazón, pero está en una etapa más egoísta porque es una bebé. Entonces, todo es más de necesidades, ¿verdad? No contribuye mucho, excepto que nos hace reír, nos derrite el corazón cada vez que canta, ¿verdad? Pero, ¿me entiendes? Entonces, vemos estas diferentes etapas donde es solo egoísta, donde empieza a contribuir y, bueno, luego les digo la otra porque nos vamos a mantener enfocados en lo de hoy. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas veces espiritualmente tanta gente se queda como bebés? Y todo se trata de mí, mí, yo, como pollitos, nada más abrimos la boca. Lo único que queremos, mis necesidades, aconsejame a mí, ora por mí, sáname a mí, es yo, 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 yo. Oh, ¿servir? No, yo no puedo servir. Tengo tantos problemas, estoy consumido con mi vida y obsesionado con mi propio, no tengo nada que dar. Ok. Es una etapa, ¿verdad? Pero cuando el bebé llega a la adolescencia y sigue hablando y comportándose de la misma manera que el bebé, ¿cuántos saben que ya no es tierno ni lindo? Es annoying, ¿verdad? Es molesto, irritante, este grandulón que... ¡Párate, ya salgo, mijo! ¿Verdad? Y tanta gente se queda atorada en la etapa de la infancia espiritualmente sin avanzar y sin crecer. Entonces, lo que quiero enfocarme en los próximos diez minutos es por qué nos atoramos a veces en la etapa de la infancia espiritualmente. Porque necesitamos poder resolver esas cosas, son reales y a veces ni siquiera lo sabemos. ¿Por qué nos quedamos atorados ahí? Porque si podemos, lo que quiero que hoy puedas ver es reconocer dónde estás, que el Espíritu Santo muestre por qué estás ahí si es que estás atorado. Tal vez no estás atorado, tal vez acabas de conocer al Señor y simplemente estás creciendo y esa es tu etapa y vas a avanzar. Pero necesitamos ver dónde estamos y a dónde vamos, por qué nos hemos atorado aquí y a dónde vamos a seguir después. Entonces, si podemos identificar eso, quitamos el bloque y nos permitimos avanzar. ¿Por qué queremos avanzar en crecimiento espiritual? ¿Por qué queremos poder dar de nosotros y servir? ¿Por qué? Porque cuando doy mi vida, encuentro mi vida. Porque cuando sigo el ejemplo de Jesús es que encuentro vida abundante, felicidad abundante y bendiciones abundantes. Y es ahí donde Él me quiere. Entonces, algunas de las razones por las que nos quedamos inmaduros espiritualmente es egocentrismo, todo se trata de mi egoísmo. Algunos que se sienten que el mundo les debe todo, ¿verdad? Que el mundo les debe todo y ellos no tienen nada que dar. Se llama entitlement. Que se sienten como que se lo merecen. Tenemos también otra razón, es la falta de agradecimiento. Vivimos en un país tan bendecido que a veces es fácil creer, crecer y tomar las cosas como pues ahí está. ¿No? Normal. Y no ser agradecidos. Pero la gente mal agradecida le quita valor a las cosas que reciben su vida. Entonces, la falta de agradecimiento. La actitud de que, oh, yo soy demasiado bueno para hacer eso. Yo solamente estoy llamado a servir en frente de miles de personas. O yo no puedo hacer eso. ¿Aspirar? ¿Barrer? No, 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 no. ¿Sí? ¿Me entiendes? Entonces, esa actitud de arrogancia de que yo soy demasiado bueno para servirte a ti es una razón por la que este tipo de personas nunca crecen y no siguen el ejemplo de Jesús cuando él lavó los pies de sus discípulos. ¿Sí? Y el enemigo robó nuestro territorio. Y te voy a explicar un poquito más de esto. Otra es falta de padres. Si no tenemos padres en nuestra vida, ¿sí? Si no tenemos alguien que nos enseñe, pues ni siquiera sabemos cómo hacerlo. ¿Sí? Hemos conocido vecinos a veces que dices que nadie les enseña esto y no es la culpa de los niños, sino que nunca nadie les ha enseñado a ser agradecidos o nunca nadie les ha enseñado a tener modales. ¿Me entiendes? Entonces, si nunca alguien te ha enseñado, hey, en la casa, cuando uno crece, va contribuyendo. Si no saben, no es su culpa, ¿verdad? Entonces, algunos simplemente no saben. Otra razón por la que esto pasa es por la mentalidad de esclavos. ¿Ok? Y déjame explicarte esto. Hace unas semanas, lo puedes encontrar en YouTube, enseñé una serie entera de los caminos de realeza. ¿Ok? Que nos enseñan cómo salir de la mentalidad de esclavitud y de pobreza a hijos de Dios. ¿Ok? Pero, la mentalidad de la pobreza, perdón, la mentalidad de esclavitud, nos roba de recibir la bendición de Dios porque es una mentalidad de sobrevivencia. ¿Ok? Y un esclavo solamente puede pensar en su propia sobrevivencia, en sí mismo. Nada más, no puedo pensar en ti. ¿Por qué? Porque yo estoy tratando de sobrevivir. ¿Se entiende eso? Si yo estoy tratando de sobrevivir, no hay absolutamente nada que pueda hacer por ti. Si tú conoces la historia del pueblo de Israel, Dios lo sacó de Egipto, de la esclavitud. ¿Verdad? Dios lo sacó de la esclavitud, mas sin embargo, toda esa generación tenía a la esclavitud dentro de su corazón todavía. Porque actuaron como esclavos aun cuando estaban libres. ¿Ok? Lo que pasa con la mentalidad de esclavo es que cuando nosotros salimos, el Señor nos salva, ¿verdad? Cuando salimos de Egipto representa nuestra salvación. Y cuando salgo de Egipto, voy hacia donde hacia la tierra prometida. ¿Verdad? Y en el camino a la tierra prometida, dos cosas pueden pasar. ¿Sí? O llegas rápido o te quedas atorado dando vueltas en el desierto como el pueblo de Israel lo hizo. ¿Ok? ¿Cuántos conocen la historia del desierto, del pueblo de Israel? Ok. Si no has leído esto, léelo, ¿sí? Números y éxodo, números, puedes ver todo lo sucedido. ¿Ok? Entonces, cuando salimos, cuando salieron de Egipto representa cuando fuimos salvos. Y vamos en camino a la tierra prometida, abundancia, la tierra donde fluye leche y miel. Es lo que Dios quiere para nosotros. Pero en el desierto te puedes quedar atorado. Y el pueblo de Israel, toda una generación se quedó ahí atorado y nunca llegó a la tierra prometida. Fue una nueva generación la que entró a la tierra prometida. Entonces, cuando nosotros tenemos mentalidad de esclavo, la mentalidad de esclavo nos roba de creerle a Dios y de poder dar porque tenemos una mentalidad de sobrevivencia todavía. no sabemos quiénes somos y que servimos a un Dios abundante. Entonces, lo que pasa, como esto nos afecta, es que si yo solamente puedo pensar en cómo voy a sobrevivir yo, no tengo nada que darte a ti. Si solamente pienso en mí, no puedo darte nada a ti. Y el Señor tenía que llevar a la tierra prometida una generación y un pueblo que iba a conquistar la tierra de Canaán, no solamente para ellos, sino para las generaciones que iban a venir después. Y tú no puedes llegar a la tierra prometida a conquistar cosas y a edificar cosas para otras generaciones cuando solamente puedes pensar en sí mismo. Estás ahí. Entonces, la mentalidad de esclavo o de sobrevivencia nos roba de poder servir o de crecer y madurar. Porque yo no puedo pensar en nadie más porque solamente puedo pensar en mí. Pobre de mí. Yo soy un sobreviviente, apenas tengo para mí. Y tal vez es real, pero Dios quiere llevarte y hacerte crecer. Entonces, esa es otra. Y la última razón por la que mucha gente no crece y no avanza es por territorio robado. Escucha bien. Cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida a Canaán, Dios les dio la tierra. Batallas milagrosas fueron ganadas. Dios peleó la batalla por ellos. Colaboraron con Dios. Y Dios hizo lo milagroso. Pero tiempo después vinieron algunos de los pueblos que habían sido conquistados queriendo tratar de obtener de regreso la tierra que Dios le había dado a Israel. Hay un par de ejemplos, pero por tiempo te voy a dar solo uno. En jueces 11-13 Si me pueden poner jueces 11-13 por favor. Aquí vemos una situación donde los amonitas estaban tratando de tomar la tierra. regreso. Dice, el rey de los amonitas le contestó a Jepta, a los mensajeros de Jepta, dice, cuando Israel vino de Egipto, se llevaron nuestra tierra de Arnón y de Jaboc y por todo el Jordán. Y les dice, ahora regresala. Dice, ahora, así que ahora regresa, devuélvanme mi tierra pacíficamente. Entonces, el enemigo vino y le dijo al rey, le dijo, hey, esta tierra nos la quitaron cuando ustedes, Dios los trajo de Egipto con sus milagros y todo. Ahora, devuélvanme mi tierra pacíficamente. Verso 23, por favor. Hace el verso 23. Porque, cuando estaba leyendo esto, el Señor me dijo, mucha gente ha perdido territorio. Y me dijo, el diablo siempre está tratando de robarnos territorio que ya ganamos. Entonces, jueces 11-23 dice, ahora, el Señor Dios de Israel ha echado a los amoritas delante de su pueblo Israel, ¿qué derecho tienes tú de tomarla de regreso? Dice, ¿por qué tendríamos que devolvértela a ti? Entonces, Pablo le está diciendo, Dios nos dio esta tierra, tú no tienes derecho de quitárnoslas otra vez. Y lo que el Señor me dijo es, el diablo siempre está tratando de robarte el territorio que ya ganaste. Escucha, el diablo siempre quiere robarte el territorio que ya ganaste. Yo tengo amigos que estuvieron en el campo misionero conmigo hace 15 años y algunos de ellos los veo a veces y digo, ya no están sirviendo al Señor, ¿qué pasó? Ellos eran misioneros de tiempo completo, amaban al Señor, predicaban en las calles, servían a Dios de tiempo, todo el tiempo y ahora no nada más ni están sirviendo sino que están lejos de Dios. El diablo siempre quiere robarnos el territorio que ya ganamos. Ahora, hay etapas de nuestra vida, hay etapas donde no estamos sirviendo porque te acabas de casar y tuviste un bebé. Ok, el diablo no te robó eso, ¿verdad? Estás en una etapa diferente de tu vida. Hay veces que, hey, yo acabo de salir de una situación horrible donde me lastimaron y estoy sanando mi corazón. Claro, hay que sanar tu corazón antes de volver a entrar a servir, ¿verdad? Pero lo que pasa es que muchas veces el diablo simplemente robó territorio. Tú estabas apasionado por el Señor, tú le servías al Señor, tú tenías el gozo de tu salvación, tú estabas ahí involucrado todo el tiempo y el diablo vino y a través de una ofensa, a través de una herida, a través de un abuso te robó territorio y ni siquiera estás sirviendo a la Señora ahora. ¿Por qué es tan importante servir al Señor? Porque como leímos al principio en Lucas 17-23, ¿verdad? Cuando damos de nuestra vida, encontramos nuestra vida, cuando rendimos nuestra vida, descubrimos verdadera vida. Juan 13-17 es cuando seguimos este ejemplo de servir de Jesús que encontramos gran felicidad y gran bendición. ¿Estás conmigo? Entonces, quiero que cierres tus ojos por un momento y vamos a orar y quiero preguntarte a ti y que tú seas honesto contigo mismo y pienses ¿dónde estoy? ¿Hacia dónde tengo que ir? Y que te pregunte a ti mismo, ¿te robó el diablo algo de territorio? Porque es fácil ganarlo de regreso, simplemente tienes que darte cuenta que el ladrón vino y te robó territorio, que tú servías al Señor y por X, Y o Z razón, ahora ya no lo haces. Tal vez hay falta de perdón, herida, amargura, tal vez te desilusionaste de la iglesia, de los líderes, tal vez te desilusionaste en tu vida por una otra razón o una tragedia que sucedió, pero el Señor quiere regresarte territorio, quiere regresarte tu territorio, porque tu propósito, así como el propósito de la semilla es encontrado cuando rindes tu vida, tu propósito está cuando rindes tú la tuya y sirves al Señor. Es ahí donde encontramos gran felicidad y gran bendición.